Soy Elías Hernández y ser fiera es un orgullo. Fueron cinco años prácticamente muy buenos, donde viví muchas buenas experiencias y donde conseguí dos títulos importantes para mi carrera. Y bueno, tenía enfrente un nuevo reto que era ir a Cruz Azul y conseguir ese título tan anhelado para esa afición. Ahora contento, feliz con el hecho de volver. Fue una decisión yo creo que muy acertada. La afición y el club sabe el amor que le tengo a estos colores y al equipo, a la ciudad, a la gente. Entonces, la verdad estoy muy contento. Espero poder estar a la altura de las exigencias. Afortunadamente sé lo que es jugar en León. Sé la presión de la gente para todos los jugadores. Entonces, la verdad, feliz de volver, de estar acá y de volver a vestir esta camiseta. La gente de León siempre se ha portado de maravilla conmigo. En algún momento, como lo dije cuando salí, no nos quedamos a deber nada. Entonces, ahora que vuelvo olvidando el pasado, es de aquí para adelante. Volver a tratar de aportar lo mejor para el equipo, de volver a salir campeón. Esa siempre va a ser la idea. El hecho de ver la forma en la que este León viene jugando los últimos torneos. Me emociona con las incorporaciones que hubo ahora. Yo veo un plantel muy fuerte para competir con el título, sin duda alguna. Hay otros torneos en Puerta que también hay bastante plantel para poder competirlo sin quedarnos a mitad de camino. Yo creo que hay jugadores de mucha calidad. Y bueno, platicando ahí un poco con el profe, haciéndome saber lo que pretende. Pretende un equipo con mucha dinámica, con mucha presión. Bueno, trataremos de adaptarnos lo más rápido posible a lo que él pide para que este equipo empiece a funcionar desde allá. ¡Gracias!